¿Por qué? Porque vienes del 2, que todo esto lo has construido tú, literalmente, con animaciones y demás. Jack! ¿Alguien aquí? ¿Alguien de casa? Oh, cariño, nunca pensé que veré este día de nuevo. ¡No te sabes, buen hilo, cabrón de mierda! Yo pensé que estás muerto! Yo pensé que estás muerto, John, ¿eh? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, cabrón? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Sí, lo veo. ¿Y Bill? Sí, lo veo también. ¿Y tú no regresaste a él? Me dejé esa vida, justo como te dejaste la tuya. ¿Cómo te tratan? Yo puedo cuidar de mí mismo, John. Cuando el guardo me ha divertido en una vez, pero no era tan lindicante y no lo intentaba de nuevo, ni nadie más. ¿Cómo fue el chico? Como tú, y como yo. Él es como un niño creyendo sin un padre. Eso no es verdad. ¿Qué es verdad? Bueno, algunos árboles flujan, otros mueren. Algunos cerdos crean fuerte, otros están tomados por los lujos. Algunos hombres nacen rígados y malos para disfrutar de sus vidas. No es nada verdad, tú sabes eso. No, no, no. Nosotros intentamos cambiar, no. No es eso lo que te deberías hacer. No lo cambiaron. Y ya está terminada. Ya se terminaron. ¿Jac? 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 ¿Vale, chico? Hola, señor. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo te ha ido? Los coyotes comieron todos los pocos y los pocos tomaron el cato. Yo intenté, padre. Yo intenté. Yo sé que lo haces, hijo. Yo sé. No te vas a me blame, chico. No te vas a me blame. No te vas a me blame a nadie, viejo. Pero, ya que estás vivo, no te vas a hablar. Y no cato. No te vas a me blame. Es un modo de recuerdo a alguien. ¿Por qué no me llevo un poco caliente y caliente? Recuerda que no me llevo un poco caliente en tu. Tú eres un caliente, viejo. Tú debes mirar el lugar. Yo lo hice. Lo que es que hay, hay demasiada de ellos. Pero... Yo pensé que tú murió. Yo no me llené. Hacame la excusa hasta que tú descubieras cuál usar. Jack. No, 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 no. Did not say, rather than some prison, they actually kept me incarcerated in a cooking school for young ladies. No, no, no pidas tanto. No pidas tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, I know I wasn't the best father, Jack. I made some bad choices. But all that, that life, it's over now. A ver, parece un gato ahogándose cuando nada, solo flota y ya está. Siempre me muero ahogado con Arthur. Bueno, pero ya sabe nadar más que este. Este literalmente se muere. Un día, ¿sabes? Un día, algún día. Años, John, años han hecho falta. ¿Por qué estamos en un rato? Ahí está el rancho. Vamos a ver si podemos encontrar a Mr. McFarlane. ¿Por qué? John Marston. ¿Ahora es un rato que pensaba que nunca se vea de nuevo? ¿Nosotros nuestros servidores públicos en Blackwater enviaron a ti por otra vez homicidio para proteger y salvar a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, señor. Esperaba que todavía podrías venderme un poco de carne. Mi chico, sería un placer. El dinero está en el rato ahora. Ella será más que feliz de ayudarte a ti. Cuidado ahora, Mr. McFarlane. Buena suerte. ¿Qué? 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 Perfecto, Jack. Lo harás un trabajo importante. Quiero que te lleváramos el horde mientras lo dirigí desde atrás. ¿Dónde vamos a ir en la dirección correcta? Claro, Paul. No puedo hacerlo, sin problema. Y si ves a las cuchas estrenando, ¿puedes ayudarme a los arreglar? Buen dios, a mis ojos desesperados, un diablo nos ha caminado. Decidí que estaría de vuelta cuando esto era todo, señor Farland. Después del fuego de la tumba, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo, solo no creía una palabra. Así que, ¿tienes un poco de pollo? Sí, finalmente empecé a empezar mi farmáutico de nuevo. O, al menos intento. Estarás bien, te has aprendido bien. Vamos, entonces. Vale. 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 advance. ¡Vamos directamente a la zona de Hiddle Torzón! ¡Vamos, Pop! Que tendría que sonar mejor en ninguna de las dos. Que eso no lo he dicho yo. ¡Ey! ¡Solvete! Se ve como wrestlers. ¡Vuelve, hijo! ¡Puedo guardarlos todos! ¡Eso no es bien! ¡Vuelve, hijo! ¡Solvete! ¿Por qué matan vacas? Ah, vale. No han matado ni unas a la vaca. Joder, qué susto. Digo, ¿por qué matan vacas? ¿Qué sentido tiene? Perdón. Creo que eso es todo. ¡Jack! Espera ahí, estoy llegando. ¿Estás bien? No estás enfermo, ¿estás? No. Estoy bien, estoy bien. No estaba miedo. Lo siento que tuviste que ver eso, hijo. Esos hombres no estarán robando a nadie. ¡Jack! ¡Soy a la derecha hacia casa! ¡Soy a dónde voy, Paul! ¡Vamos! Eh... No sé... Lo... lo... es que lo vi ya es una putilla. Me hace cierta gracia por eso. Las cosas como son. Es una putilla y me hace gracia. Pero, ¿me podéis explicar el por qué discutís entre una combinación de lobo y ardilla? Por favor. ¡inski. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! Bien, ahora llevadlo a la pinta. No, 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 no. ¿Hace cuánto empecé yo el juego? ¿Qué haces? Lo mismo que he hecho los últimos 15 años con la esperanza de que te cocinara. No está funcionando tan bien. No todavía. No está funcionando tan bien. Me gusta mucho para matarlo, hombre. Nunca era mucho como un cocino, pero me intenté ser una buena esposa. Y tú ya has. Donde lo que nos hicimos y de lo que nos llegamos, creo que nos hemos ido y hagan bien. Bien. Veo a Jack. Veo a él y creo que hemos sido bendecidos. Quizás él puede ser algo más. Es un buen niño. Puede ser lo que quiere. No va a ser niña de la frontera. No va a ser niña de la gana. Por eso se termina. El gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Y... ...es un juego corto. Un compañero como tú. Espero que se se casen. No, no, no. Somos un jugador literario. Tienes que saber cómo hacer una chica. ¡Dios! ¡John! ¿Tienes que ir a lidiar con ellos? Se han rompido en el silo de nuevo y están comiendo toda la carne. Claro, mi angel. ¿Por qué? ¡Los de ahí! ¡Cos! 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 ¡Hasta. ¡No! Oh bueno. Oh bueno. Gracias niño. Tío. 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 Bien. ¿Y qué tal ese stew? ¿Eso es? ¡Adiós, partner! John, tenemos un teléfono de alguna señora amiga de tu, de Bonnie, algo o otro. ¿Algo que no me está diciendo? Bonnie McFarlane. Ella es una amiga. Me salvó mi vida cuando fui después de Bill y casi me mató de nuevo. Oh, y ahora vosotros están en el hábito de enviar un mensaje. ¡Qué bien! No hubiera nada así. ¿Qué dice? No sé. No puedo... Bueno, tú sabes que no puedo leer. No puedo leer. ¿Verdad eso? No estoy escondiendo nada. Querido señor Marston, stop. Necesitamos sacos de carne. Stop. Emergencia, stop. Weevils and moths ate entire county supply. Stop. ¿Puedes ayudarte? No exactamente la más romántica demanda, ¿no? Creo que no. Ella salvó tu vida, dices. Sí, señora. Bueno, entonces vas a tener que ayudar a ella y su familia. No, no sobracer. Tenemos una parada plenosa de sirvo de ajedrez cerca de lasikers. Solo el niño no trataba de tener que bamber se ha arrarrándose mientras salimos. Ok. Venga, John. ¿Y John? ¿Qué es lo que está diciendo? Si está puesto español como etiqueta, como se une un montón de gente que no tiene ni idea de español. No me molesta, ¿eh? Es inflar estadísticas a lo bestia. Pero me hace gracia. Tal vez debería encontrar esta mujer de McFarlane. ¿Qué estás esperando? Deberíamos acelerar. No creo que puedo dejar que te salga de nuevo sin mí. Bien, estoy contento de la compañía, solo tuviste que preguntar. ¿Puede? Estaba esperando que tú me preguntara. Pensaba que querías mantener una atención a los chicos. ¿Oh, mientras estabas trabajando con las chicas en la próxima provincia? No creo que eso, John Marston. Dime que me llegue a casa. Esa chica ha visto mucho de mí durante un tiempo. Entonces, ¿la casada, esta chica de McFarlane? No. ¿Qué parece? No lo sé. Me parece normal. ¿Normal? ¿Qué? ¿Normal como yo? No. Normal como yo. Espera. Veré el final cuando lo resulas luego. Nos vemos en el próximo directo, eres muy bueno. Muchas gracias, tío. Ningún problema. Por si acaso apuntate la hora, si te lo crees veré la tuit. Una hora y cuarenta y cinco minutos. ¿Qué es eso? No quiero atropellar a nadie ¿Cómo salvó su vida, en general? Me encontró medio muerto en el lado de la calle y me llevó a la doctora La mayoría de las personas me dejaron ahí ¿De medio muerto? ¿De qué? Bill no lo tomó tan amable para visitar sin anuncios Bill nunca le dio sorpresas ¿Cómo fue? Lo mismo que él fue cuando nos dejamos Fue nervioso y maldito Haciendo su recompensa por el mundo Las personas ahí estaban realmente oscuras de mí ¿De Bill? Tienes que confundirme Él estaba solo frustrante si estuvieras miedo a algún maldito Bill no funcionó tan mal Pero cuando Dutch fue a loco, Bill lo tomó a lo largo Por un tiempo todos pensamos que encontrábamos algo correcto La mejor manera de vivir, pero era solo una mentira ¿No? Ya estamos aquí al lado Y tengo la mitad del tiempo ya Una familia que te dejó por muerto ¿Y tú sabías la verdad, John? Y ellos te odiaban por eso ¿De dónde te llevaron? ¿Y tú llegaste? ¿Y tú llegaste a mi padre? ¿Y tú llegaste a mi padre? ¿Y uno de tus ratas y stews me dejó por encima? ¿No? ¡No es tan divertido como una esposa de cabezón! ¿No es eso, Mr. Farland? ¿Vas a empezar a decirle a las cosas de las mujeres, John? Yo diría que podrías estar en la misma compañía. Yo diría eso también. Nunca me sentí tan desnumbrado. Mientras que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es cómo se necesita el enemigo de la compañía. El enemigo de la compañía es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que ella te uitera la vida. ¿Esta ha criado algo de malston? Por mentioned. Así que esa fue la famosa Bonnie. Esa fue ella, bien. Ella es hermosa. Ella es normal. Como dije. Bueno, siempre has querido ser un ranchero. Yo pensaba que ella era solo tu cosa. La perfecta ranchera, si no he visto una. Ya tengo un ranchero, ¿por qué? Estoy solo teazón, me gusta y estoy feliz de que ella salvó tu vida, la mayoría de las veces. Los McFarlandes son buenos personas. Ella se lloró mejor que un Shepard Sunset cuando te vio. Tengo ese efecto en ella. Tienes claramente un poco de golpe en la cabeza. No te equivocas de eso, Mrs. Marshall. Vamos. Esa fue una ranchero que hicieron ahí. Esa fue nosotros algún día. A la vez que llegamos a nuestros pies. No lo sé, John. ¿Cuántas veces podemos empezar de nuevo? Un extranjero y una chica trabajadora. No somos exactamente agricultores. Estamos ahora. Olvamos esa vida. Está terminada. ¿En serio crees eso? Tenemos que. Esa es la única manera en que tengamos un futuro. La vida que hemos tenido, eso no va a pasar. Nunca se termina. ¿Crees que esos hombres de gobierno van a dejarnos solos ahora? La gana vieja está muerta. Hace todo lo que le dijeron. ¿Y eso es? ¿La vida que intenta perdonar? Vamos a volver juntos, ¿no? Hasta que deciden que les ganaste algo más. A veces creo que yo era el estúpido por creer que pudiera salir. Tal vez Dunge, Bill y Javier estaban siendo honestos con ellos mismos. No eres perfecto, John. Y yo seguro no. Pero eres mejor que ellos. Y ellos eran. No podemos cambiar. Y tenemos que probar. Para Jack. ¿Puedo ser mejor que la banda? Es mejor que regresamos a lo que éramos. ¿Cómo se hace Jack? ¿Eso angustiado? Se ha pasado mucho. Espero que va a estar bien. Va a tomar tiempo. Por un tiempo su mundo estaba segura. Normalmente. Y luego se volvió de nuevo. No se volvió de nuevo. No se volvió de nuevo. No se volvió de nuevo. Pero ¿cómo explicas de esto? ¿Qué dices cuando nos pregunta el Sr. Bill y Sr. Dudley? No se volvió de una familia cuando era pequeño. No se volvió de esos libros de ellos. ¿No te volvió? No es como el mundo real ha hecho muchos favoritos. Él ha sido justificado. Él creció con la ganga. No hay vida para un niño. Nosotros hicimos lo mejor para protegerlo. Vamos, John. Él ve las cosas que no puede ver. Ahí tienes razón. ¿Has visto como de niño asesinábamos un montón de gente? O sea... Encima, literalmente. O sea, no una forma de hablar... Ni nada de eso. Hola, digo. Hola, que... Gracias.